El objetivo es el trabajo en equipo del sector, digamos, privado, de los agrónomos ya egresados, de una institución como es la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba y la URI, nuestra casa, con el fin de trabajar en equipo del sector privado y el sector público, poder trabajar y darle, el objetivo es darle el beneficio a los estudiantes con la idea de que cuando salgan de la universidad ya tengan un camino caminado de lo que pasa afuera, de lo que pasa en el sector privado, de cómo son las producciones, que ya tengan un poco más de conocimiento, ese es un poquito el fin. Y en este vínculo interinstitucional, ¿cuáles son algunas de las acciones que se podrían estar iniciando? Nosotros ya venimos trabajando con este convenio que firmamos, lo consolidamos, pero ya venimos trabajando con alumnos que van a hacer prácticas profesionales a un campo que la asociación alquila para realizar ensayos y para la producción. Entonces, la idea es que los alumnos hagan pasantías, que vean cómo se regulan la sembradora, qué tipo de malezas hay, cómo se controlan las malezas. Bueno, un poquito de esa es la idea, que los alumnos sepan un poco cómo es la producción a gran escala. Esto con la carrera de ingeniería agronómica, pero también se habló de la posibilidad, hacia futuro, de también incluir medicina veterinaria. Bueno, sabemos que la idea, digamos que acá en la zona hay campos mixtos, si bien los campos son mayormente, netamente agrícolas, pero también hay producciones mixtas. Entonces, bueno, pensamos que a futuro puede ser la idea de que nosotros veamos de arrendar un campo mixto para que también los estudiantes de veterinaria se inserten en ese campo y, bueno, podamos trabajar en equipo agrónomos y veterinarios.